He sido liderado por mi hermana Keiko Fujimori, futura presidenta del Perú y también liderado por mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori, más conocido como El Chino. En el reverso del calendario se mencionan las principales obras que se realizaron durante los 10 años de gobierno de mi padre. Por ejemplo,